Y es otra noche Llorándote Hizo la cosa que no dije Y sé que el tiempo no me deja más Y no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele Y no te miento, duele Llorándote Hizo la cosa que no dije Dice que el tiempo no me deja más Y no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele Y duele Y duele Y que somos tal para cual Tú no puedes negarlo Sientes lo mismo que yo Así que dale más Yo no tengo tiempo pa' dibujar ¿Cómo es? Algo Tú me tienes Ay, ay, ay Busco para arriba Papi, busco para abajo No encuentro nada más Solo solo Que te intenta Y es otra noche Y es otra noche Otra noche Que paso pensando Que tú no estarás colado Y me duele en el pecho Saber que termino lo que una es eso Y te juro que el beso No me lo quita ¿Cómo es? Y es otra noche Y es otra noche Dice que el tiempo no me deja más Y no me deja verte Me está matando Y duele Y no te miento Duele Como es Y es otra noche Dice que el tiempo no me deja más Y no me deja verte Me está matando no me deja más Y duele Y no te miento, duele Y no te miento, duele Y no te miento Y no te miento, duele Si este mundo es solo y para todos, todos juntos vamos a cantar Un aplauso para este curado increíble que se formó acá en Miña del Mar Que tiene el tatuaje en la gente Y un aplauso para Juanita que la verdad que es un talento increíble Este era un pequeño homenaje nada más, pero la verdad Juanita, te debemos todo Muchas gracias Hacemos un fotón con la gente Para mí, amigas, muchas gracias Eso es mi guapo traquete, te amo